Resident Evil 2 Remake nos ha mostrado muchas cosas, contando con diversas referencias, las cuales se han encontrado a lo largo desde que se anunció. Es por ello que les he traído una compilación de estas curiosidades interesantes en torno a este título. Espero y lo disfruten. Los zombies en esta entrega tienden a caer de los techos y las escaleras, dando una función más realista de cómo deben de ser los muertos vivientes en la realidad. También de igual manera puedes desmembrar partes de su cuerpo con los disparos. En la entrega de Tofu, el cuarto superviviente en el título clásico, este tendría a cambiar de color mientras era herido por los enemigos. En esta ocasión vemos cómo es consumido mordiscos por estos mientras se abre paso en su escapatoria. En esta ocasión, cuando los leakers te atacan, te dejarán marcas detalladas de ataque en el cuerpo. En algunos momentos durante la persecución del Mr. X, este hará a un lado a los zombies, ya que los considera más como estorbos que como aliados. En la versión de Resident Evil 2 clásico, salía el agente de los stars Brad Vickers, convertido a este en zombie, estando este debajo de las escaleras a la entrada de la RPD. En este remake no lo veremos, teniendo solo un póster de él como modo de easter egg. Elsa Walker iba a ser la protagonista del Resident Evil 2 clásico, siendo esta cancelada en instancias avanzadas. A pesar de todo eso, en esta ocasión contaremos con su despectivo traje para Claire Rothfield, a quien considero que le queda muy bien. La referencia de la película del resplandor se hacía presente en el juego clásico con su frase. También en esta entrega veremos al jefe Brian Irons destruyendo una puerta con el hacha a modo de referencia. Los maniquíes en Resident Evil 7 formaban parte del decorado tétrico de la mansión Baker, en los cuales sentías que te observaban. También forman parte del decorado de esta entrega. La fotografía que se señalaba como el supuesto novio de Jill en su escritorio, aquí fue reemplazado por la de su perro mascota. También en el clásico, vemos cómo Wesker tenía guardada una fotografía de Rebecca Chambers en su escritorio, en el cual revelando el rollo podremos encontrarla con su uniforme de básquetbol, desconociéndose los motivos de Wesker. El arma de Leon es llamada Matilda. Esta es una referencia a la película Leon de Profesional, donde sus personajes protagonistas se llaman Leon y Matilda. En su coche también vemos el nombre de la joven. La tienda Guagomis que se encuentra en las calles es una referencia al escritor de la serie Megaman de Capcom, Teruhiro Shimogawa, solo que esta se encuentra escrita al revés. El nombre de Sakura, personaje de Street Fighter, también aparece escrito al revés en un letrero. Frank West, protagonista de Death Rising, también hace su aparición en uno de los posters en las calles, pero aquí es llamado Frank East. Al desbloquear algunos candados, estos requieren unos códigos, siendo el de Capcom como Capcom, DMC como Devil May Cry y SZF como Street Fighter Zero. En el 2015, uno de los productores de la entrega mandó su mensaje de We Do It, marcando su anuncio oficial. En algunas partes del juego vemos su mensaje mismo. Rita Phillips, oficial mujer de la RPG aparecida en Resident Evil Outbreak, también tiene su cameo con su nombre en un escritorio. La canción de Queen, Made in Heaven, está escrita en la chaqueta de Chris Redfield, la cual se encuentra al lado de su escritorio. También la vemos escrita en la ropa secundaria de Claire, estando esta en la figura decorativa en su espalda. La fotografía clásica de los stars era una referencia que no podía faltar, encontrándose esta en la oficina del honorable Capitán Albert Wesker, y también en el cuarto de revelado. El nombre de los desarrolladores se puede encontrar en la estatua central del vestíbulo de la RPD. Una supuesta imagen de Pedobear puede verse en el suelo jugando como Sherry, estando esta en el orfanato. El agente Marvin Branagh de la RPD es nombrado como el oficial del mes, según una imagen encontrada en el suelo. Antes del enfrentamiento contra el Mr. X, hay unas destrucciones en las paredes, en el cual se teoriza de que Nemesis fue responsable de ellas, ya que en Resident Evil 3 Nemesis, los eventos se llevan a cabo antes de la llegada de Claire y Leon en la RPD. En Resident Evil 7, Andrew es asesinado, teniendo este un tubo encajado en su boca, misma con la que se encuentra un oficial empalado de igual forma en el techo de esta entrega. Hay muchos otros detalles encontrados de Resident Evil 7, como los floreros, la cintilla que cubre las cajas, los relojes, el mensaje de Jack Baker y la revista de Raccoon City, las cuales se encuentran en ambas entregas. El escrito de Jill Sandwich se encuentra en una de las pizarras de la RPD, haciendo referencia a la mítica frase de Barry Burton hacia nuestra protagonista. Y hasta aquí finalizamos con el video, para ti cuáles fueron las curiosidades que más te llamaron la atención. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.